...que ofrece placer para tu tarde, pero también está el camino estrecho, el camino agosto por el que pocos pasan. Pero dice la palabra que este camino agosto te introduce a la salvación y a la vida eterna. Tal vez sea muy difícil para ti entrar por el camino agosto, tal vez te cueste un poco más atravesar el camino agosto. Pero déjame decirte que vale la pena, déjame decirte que vale la pena hacer lo difícil, hacer lo que cuesta, porque la recompensa del cielo para nosotros es mucho más grave. Amén. Y un fuerte aplauso al Señor.